Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Porque acosados por las mentiras mediáticas, por una repetición constante de mentiras en contra de nuestro candidato Andrés Arauz, a la final dudaron y votaron por el señor Lazo, pero la gente está dándose cuenta de la realidad, por eso sigue en caída libre el presidente Guillermo Lazo, han salido ya encuestas de presidencias de opinión, en donde sigue cayendo, la gente ya sabe que les mintió, y también sabe que los que siempre dijimos la verdad somos nosotros. Ahora estamos debatiendo, como ustedes saben, el día de hoy está convocada la Asamblea Nacional para debatir el segundo debate del proyecto económico urgente que mandó el presidente Lazo, en donde, imagínense, atacan a la clase media, que es la clase que tributa, que es la clase que compra, que es la clase que normalmente contrata profesores para sus niños, contrata a las empleadas domésticas, ¿verdad? Y a ellos los atacan queriendo subirles el impuesto a la renta en un nivel de 500%, de 1.000% de lo que había pagado con la Revolución Ciudadana. Y sin embargo, por otro lado, imagínense que ellos sí quieren eliminar la ley de herencia, la ley de herencia se ha dicho, se ha de paso a los multimillonarios del país para que ellos no paguen herencia. De esto se beneficia, y es por cierto, el presidente de la República. Entonces, estamos defendiendo a las grandes mayorías, esta es nuestra misión, para eso nos dieron el voto, y para eso estamos en la Asamblea Nacional. Usted, carácter. Este, mi amor, Sofía, Ramón, un paréntesis nada más en esta pequeña introducción. Quise traer a la mente de Sofía estas imágenes. Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair, 100% operativa, y hubo un desgobierno que se dedicó en más de cuatro años a hablar, escribir, y lanzar boletines con odio. Hoy se demuestra que cumpliendo con el mantenimiento, queda operativa 100% Coca-Cola Sinclair hace pocos días. Y lo importante, que está generando 1.500 megavatios para el Sistema Nacional Interconectado y Exportar Energía. Un logro de la Revolución Ciudadana, que sí es posible realizarlo con los impuestos y la plata de todos los ecuatorianos. Sofía, tus palabras de inicio para esta obra emblemática, porque significa mucho al Ecuador. Antonio, el Ecuador, en el tiempo de la Revolución Ciudadana, fue llamado el jaguar latinoamericano. Así nos llamaron en el mundo. Hoy día somos una vergüenza. Primero, por el pésimo manejo de la pandemia del señor Moreno, hoy ha salido del país, como ustedes saben, sin autorización de la Asamblea Nacional, rompiendo lo que dice la Constitución. Luego somos vergüenza, porque también el presidente actual de la República aparece en los casos Pandora Papers. Usted sabe, aparecen tres presidentes de la República, República Dominicana, Chile y Ecuador. Entonces, por eso nos conocen ahora, nos conocen por las masacres carcelarias, por esa terrible masacre, ya son tres masacres carcelarias, una en el gobierno del señor Moreno y dos en el gobierno del señor Lazo. Y da pena, da pena hacia dónde va el Ecuador. Ojalá que en algún momento podamos recuperar eso que teníamos, ese país que iba rumbo al desarrollo. Y esas imágenes que tú nos muestras, Antonio, realmente son decidoras. Cuando se inaugura la hidroeléctrica más grande del país, 1.500 megavatios, jamás pensábamos que eso se podía realizar. Y no solo construimos una hidroeléctrica, construimos 8 hidroeléctricas, Antonio. Esta es una, que la llamaron un elefante blanco, que también iba a explotar. No explotó, está dando energía al Ecuador. Y son estas obras las que quieren privatizar. El pueblo ecuatoriano no lo puede permitir. Tiene que organizarse para defender estas obras que construyeron Rafael Correa y a la cabeza de los sectores estratégicos, Jorge Glass. Y por eso lo tienen preso, porque saben que la gente recuerda todas las obras que lideró el ingeniero Jorge Glass y ahora que lo tienen preso de manera injusta. Es un rehén político, es un prisionero político. Y desde aquí, una solidaridad para nuestro compañero, amigo, líder Jorge Glass y para su familia, solidaridad. Imagínense lo que es para una persona tener a una persona en las cárceles en donde todos los días hay masacres carcelarias. Realmente nos preocupa y nos duele y estamos con su familia. Aquí está supuestamente un elefante blanco, ¿verdad? Cuando algo no le gusta, es un elefante blanco. Pero aquí está Coca-Cola Sinclair funcionando al 100% y es un orgullo para los ecuatorianos. Yo pude ver cuando inició la construcción de Coca-Cola Sinclair y miles de estudiantes universitarios visitaron la construcción de Coca-Cola Sinclair para que se llenen de orgullo y sepan que Ecuador puede hacer cosas grandes. Por ejemplo, como este proyecto y tantas otras hidroeléctricas que se llevaron a cabo en la Revolución Ciudadana cuando nos llamaban el jaguar latinoamericano Antonio Ramón. ¡Qué bueno! Quien justamente denominó el jaguar de Latinoamérica es una gran líder mundial como Angela Merkel quien ya dejó el gobierno, pero es una ciudadana. Y qué bueno, qué nobleza que de líderes de esa talla mundial lo cataloguen hacia el Ecuador. líderes honestos como quienes gobernaron en los 10 años la Revolución Ciudadana en el Ecuador Jorge Glass y Rafael Correa. Con transparencia allí están los resultados. Ahora sí, al desarrollo de la información. Perdón, Sofía y amigos televidentes pero es que es necesario mostrar estas imágenes porque la memoria educativa no se puede perder. Una reflexión Antonio que quisiera hacer. Una de las cosas que hemos escuchado repetida y repetida y repetidamente las mentiras que escuchamos repetidamente que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se llevaron 70 mil millones de dólares. Eso es dos veces el presupuesto general del Estado dos o tres veces el presupuesto general del Estado. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces todas estas obras? Si supuestamente te llevas los recursos económicos. Por ejemplo, también dicen de las mentiras y las mentiras que dicen que el alto precio petrolero permitió que se construyan estas obras. Y eso es cierto porque renegociamos los contratos petroleros de manera técnica pensando en la gente y el 80% de esos presupuestos petroleros se quedaron de lo que venía del petróleo y se quedó para el pueblo ecuatoriano y el 20% para las empresas. ¿Qué pasa con Moreno? Ahí no recuerdan que también tuvo buenos precios petroleros pero al cambiar el método de pago el 80% se queda para las transnacionales petroleras y el 20% para el pueblo ecuatoriano. Y en este momento está pasando lo mismo. El precio petrolero es alto, es importante pero el recurso se lo están llevando las transnacionales. ¿Dónde están las obras de la deuda que tomó el señor Moreno? ¿Dónde están las obras después de seis meses que está haciendo el señor Lazo? No han hecho nada, no han construido nada y sigue el mismo camino penosamente el presidente actual. Realmente es una pena. Tenemos seis meses, crisis carcelaria. Lo único de relevar es la vacunación pero también en el caso de la vacunación contó con toda la infraestructura de salud que dejó la revolución ciudadana. Aquella que también atacaron, recuerden ustedes que dijeron que hemos hecho hospitales inmensos que eran innecesarios porque los enfermos se iban. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que dijo esa declaración el nefasto señor expresidente Moreno? Eso dijo. Que no eran necesarios esos hospitales y cuánto sirvieron esos hospitales para ayudar en la pandemia. Entonces la vacunación contó con esa infraestructura y también contó con todas las universidades del país que se pusieron el Ecuador en el corazón y ayudaron a la vacunación de manera masiva. Entonces estamos esperando acciones. Le hemos dicho al gobierno nacional actúe, actúe, gobierne, trabaje, haga obras. Pero hasta el momento, tanto como Moreno, no hay ninguna sola obra, pero ya están pensando en privatizar obras como Coca-Cola o Sinclair y empezaron privatizando ya una parte del sistema de Petroecuador que es la traída de combustibles y entiendo que también la distribución de combustible importado. Que eso es grave y que vamos a comenzar a revisar desde la Asamblea Nacional en la entona. Pasado. Al contrario, lo que estamos viendo porque justamente también estamos analizando la proforma presupuestaria, él ha disminuido los recursos que van para la educación superior. Esto significa que de ninguna manera más estudiantes van a poder ingresar que los que normalmente ingresaban porque le están quitando recursos al presupuesto de la universidad. Por ejemplo, esto es algo que él no cumplió. Es decir, el presidente mintió. Por ejemplo, otro caso, el de la crisis cancelaria. El presidente en campaña dijo que iba a tomar acciones inmediatas con respecto a la seguridad ciudadana. Él sabía lo que estaba pasando porque es un candidato, es un presidente que tuvo 10 años siendo candidato. Entonces tú te enteras de la realidad nacional, pero resulta que seis meses después no ha tomado las acciones que correspondían en la crisis cancelaria y en el sistema de seguridad ciudadana que tiene el país. Nosotros le hemos dicho algo de bueno debemos haber hecho en la Revolución Ciudadana de tal manera que los índices de inseguridad disminuyeron de manera importante. Nunca hubo crisis cancelaria durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Entonces la ciudadanía comienza a darse cuenta que no le cumplieron. Por ejemplo, alguna de las otras cosas que no ha cumplido. El presidente Guillermo Lazo en campaña dijo que eliminaría el 2% a las ventas de los micro y pequeños empresarios, no de los emprendedores. Dijo que eliminaría este 2% y no lo ha cumplido. Al contrario, en la ley económica urgente se ratifica el porcentaje para los pequeños emprendedores, microempresarios. Sin embargo, como yo decía, quieren eliminar la ley de herencia para que los multimillonarios del país no paren lo que en este momento están pagando. Es decir, ellos sí se benefician mientras atacan a la clase media a la cual le quieren aumentar el pago del impuesto a la renta de manera importante, de manera importante. Entonces, la ciudadanía se comienza a dar cuenta que no ha mejorado el empleo, no ha mejorado, no estamos produciendo más, no hay una reactivación económica y estos son los resultados. Ya la gente comienza a tener una calificación muy mala, ¿verdad? Entre mala y muy mala es fuerte la caída del presidente, estamos hablando de apenas un 28.98% que todavía dice que la calificación del presidente es buena que todavía confían en él, pero ya la gente sabe que no le van a cumplir. Por ejemplo, el compromiso con el sector arrocero que iba a cumplir a 32, a 35 dólares, la paca de arroz no cumplió. Crédito a 30 años a 1%, no cumplió. Entonces, eso es, esos son los números, ese es el resultado. Son seis meses, ya no son 100 días, son seis meses de gobierno y no pasa nada, pero mantuvo los precios altos de combustible que encarecen la vida de los ecuatorianos, pero privatiza una parte de los negocios que normalmente tiene Petroecuador sin un dólar a cambio, Ramón. Es decir, le entrega a una empresa privada que maneja y admite una parte de Petroecuador sin que esa empresa privada invierta en algo al país. Entonces, todo esto, ya la ciudadanía dice, el presidente Lazo nos ha mentido y esos son los resultados. Una persona de clase media, miren, una persona que gana 2.000 mensuales paga actualmente 39 dólares. ¿Por qué? Porque puedes deducir alimentación, comida, gasto en ropa, gasto en salud, eso lo puedes deducir. Recuerden que esto es como lo dejó la Revolución Ciudadana. Una persona que gana 2.000 mensuales paga actualmente 39 dólares. Ahora deberá pagar 307 dólares. 307 dólares pagará ahora una persona que gana 2.000. 2.000 dólares realmente ya en las condiciones económicas actuales ya no es mucho tomando en cuenta el aumento de los combustibles. Esto es un incremento de 7 veces lo que en este mes, lo que en este momento se paga. Una persona que gana 3.000 y así va progresivamente, es decir, los que ganan 2.100, los que ganan 2.200 va incrementando, les pongo otra cifra, los que ganan 3.000 mensuales, en este momento pagan, actualmente pagan 939 dólares. Con los cambios que propone el presidente de la república y la comisión que está manejando, que es la comisión de desarrollo económico, va a pagar 2.825 dólares. O sea, estaría pagando un mes, un mes de salario, un mes de salario. Eso es absolutamente injusto. No se puede castigar a la clase media, que es la clase que paga impuestos, que es la clase que compra el IVA. Miren, en todo el mundo, 133 países, este es un dato de las Naciones Unidas, 133 países que hicieron en medio de la pandemia, inyectaron dinero a las familias de sus países. Por ejemplo, en Estados Unidos dieron 1.400 dólares una vez, luego dieron 1.400 dólares otra vez, y así, ayudando a la familia, porque la familia con eso sale a comprar y la economía no se resiente, no decrece, se mantiene la dinámica económica y comienza a comprar, que era la propuesta de Andrés Arauz. 133 países hicieron esto. En Ecuador, lo que quieren hacer es sacarle dinero a la economía de la clase media, de las clases populares, porque las clases populares también las atacan, por ejemplo, una persona que en este momento tiene su pequeño emprendimiento y paga el RICE, le van a aumentar los impuestos y ya van a eliminar el RICE y van a tener que cobrar IVA a sus productos y eso encarece pues el precio del producto, ya no lo va a poder vender porque va a ser un producto mucho más caro, atacan a las clases populares y a las clases medias, eso es lo que está pasando y lo que quieren aprobar entre el día de hoy y el día viernes que sería la votación. Pero por otro lado, imagínense lo que plantean, ellos plantean los dineros que tienen en paraísos fiscales para dar un tributo de 3.5%, un impuesto al Estado para regularizar esos dineros que tienen fuera del país en paraísos fiscales. Pero ni siquiera traen esa inversión que tienen, tampoco quieren decir de dónde salieron ni de quién es, que todo se mantenga absolutamente oculto y entonces ellos simple y llanamente blanquean los capitales y eso por un lado y por otro lado lo que les comentaba hace un momento que quieren eliminar el impuesto a la ley de herencias que es a los multimillonarios del país beneficiándose ellos sí de esta ley mientras se castiga a las clases medias y a las clases populares. Por supuesto, la bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada UNES, no va a aprobar, no va a dar sus votos para que estos estados articulados pasen y castigaran a nuestra gente que en vez de haber recibido ayuda del Estado le quieren quitar los dineros del bolsillo de sus familias. Hechos Ecuador es la televisión es la radio es la voz del pueblo para los que no tienen voz de sus familias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!